Música Hola que tal, muy buenas noches para todos, bienvenidos a una nueva edición de Uno en Deportes Aquí estamos en este viernes, día especial, después de lo que han sido los feriados, la reprogramación de región fútbol Aquí estamos en este viernes con toda la información del Polideportivo, en este 23 de junio, en vísperas de un fin de semana con mucho en materia deportiva con un montón que se viene para estos próximos días, mucho que ha quedado todavía para repasar de los días anteriores Vamos a estar por la región como en cada una de nuestras ediciones, vamos a estar con títulos importantes de básquet, por ejemplo y lo que ha sido la ida de semifinales, también fútbol infantil y una nueva jornada que se ha disputado con resultados, con posiciones de cada una de las categorías El precamp que estuvo en la ciudad del Trébol, obras importantes que se vienen en clubes de la región, puntualmente en el club atlético del Expreso Entre otras informaciones que vamos a repasar a lo largo de esta hora y como siempre, el show de goles presente Lo que ha dejado la fecha 13 a minutos de que inicie la número 14 Rápidamente nos metemos en el primero de los informes que tenemos para compartir esta noche Tiene que ver con básquet, pero no con Agbos en sí, sí con un jugador surgido de la región quien hoy ha estado, o quien en realidad ha estado este último semestre en diferentes clubes del país y también de Sudamérica Hablamos de Agustín Cáfaro, uno de los hermanos Cáfaro quien ha tenido paso por la selección argentina El mayor de los hermanos Cáfaro quien está en la ciudad del Trébol de vacaciones podríamos decir pero siempre trabajando, siempre entrenando y aprovechamos su estadía en la ciudad del Trébol para realizar una entrevista La palabra de Agustín Cáfaro, balance, actualidad, futuro, un poco de todo nos comenta en la entrevista que realizó Lautaro Benítez para Uno en Deportes Bueno Agustín, bienvenido después de un tiempo aquí a la ciudad del Trébol, viendo hoy a uno de tus hermanos jugar Sí, 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 bueno, la suerte es que Esteban vino para acá y podemos disfrutarlo Tenemos unos días libres ahora de la actividad y da la casualidad que están jugando a las cienfinales así que contento de poder estar Bueno Agustín, terminando la temporada, lo decías antes detrás de cámara, en Venezuela Sí, 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 tuve, bueno, este año en Mar del Plata, en Peñarol y este último mes en Venezuela que, bueno, allá se fue una liga un poco más corta y al finalizar la liga de acá un poco más temprano tuve la posibilidad de entrar allá Bueno, ¿cómo has terminado la temporada? ¿cómo te sentís? Bien, bien, quedamos afuera en playoff con Boca entramos en playoff, hicimos una buena temporada y las dejó afuera Boca, que jugó a las finales, así que era un rival duro y bueno, después en Venezuela también quedamos afuera en playoff fueron buenas experiencias las dos, así que contento con eso y ahora esperando un poco para definir el futuro Bueno, vos le decías un futuro que aún es muy pronto para saber pero mientras tanto disfrutando un poco, bueno, de casa, de la familia y de los seres más cercanos Sí, 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 todavía, como bien decís, las pretemporadas arrancan recién en agosto entonces estamos con tiempo y bueno, un poco descansando, un poco ya volviendo a hacer algunas cosas a moverse un poco acá en la ciudad, teniendo la posibilidad de estar acá con Esteban entrenando algunos días en Trevolense, un poco en el gimnasio, pero bueno, volviendo de a poco Trevolense será anfitrión de dos grandes eventos que cada año son más grandes 17 y 18 de junio, Abierto Nacional de Volley Lisandro Chani Boasso en categoría Sub-12 con los mejores planteles infantiles del país 14, 15 y 16 de octubre llega el torneo más grande de Argentina en Volley Juvenil se viene el Abierto Nacional e Internacional Carolina Costa Grande en las categorías Sub-14, Sub-16 y Sub-18 en 2023 volvemos con el Volley a brillar moviendo multitudes porque Trevolense respira Volley Trevolense, como vos y yo Ahí estábamos con la palabra de Agustín Cáfaro la entrevista realizada después de lo que ha sido el partido de Trevolense frente a Atlético María Juana, estuvo presente en las tribunas y el agradecimiento por brindarnos su tiempo para esta entrevista para Canal 1 para 1 en Deportes ya vamos a estar con básquet y todo lo que ha dejado las semifinales de ida con los dos encuentros muy parejos, todo esto con imágenes y resultados en un ratito nada más pero ahora hablamos de Club Atlético del Expreso seguimos hablando de básquet, pero en este caso de una obra muy importante que se pondrá en marcha en los próximos meses para el verde y blanco de la ciudad de El Trevol hablamos de este nuevo piso, se retira el actual piso de cemento que tiene el gimnasio de calle Colón y se va a poner un piso de madera cancha de básquet que se va a llevar a cabo en este salón de Club Atlético del Expreso fue anunciado en conferencia de prensa y compartimos la entrevista recibimos el año 2023 abriendo nuevos caminos comenzamos a recorrer dos nuevas líneas provinciales de transporte interurbano servicios diarios uniendo Santa Fe con Cañada de Gómez y El Trevol toda la ruta 11 desde Santa Fe mayor cobertura, más días y horarios de servicio coches de última generación como hace más de 60 años Galven se continúa creciendo para recorrer junto a vos nuevos destinos gracias gracias Gracias. 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 Y en este bloque dedicado por completo al básquet hablamos ahora sí de las semifinales de ACBO. Se jugaron los partidos de ida muy parejos en ambos casos. Compartimos imágenes e información de los partidos. El emporio del calzado con promos increíbles. Ringo 50% off. También lo podés hacer en 3 o 6 cuotas. Ringo, Lady's Torque y Piccadilly con precios y promociones exclusivas. Llévate todo. 50% off en 3 o en 6 cuotas. Solo en el emporio del calzado. Vemos imágenes de lo ocurrido en el trebo en el gimnasio de Edgar Regano. Victoria de Trebolense. Ajustada victoria de Trebolense frente a Atlético María Juana en un partido con bajo goleo. El equipo de Matías Fontanesi se impuso por 61 a 59. Comienzo favorable a la visita. Un primer cuarto de 21 a 14 que Trebolense rápidamente neutralizó en los segundos 10 minutos para irse en ventaja con un marcador de 34 a 30. En el tercer cuarto un goleo bajo como decíamos y el Chupa que se ponía a 1 con un 12 a 9. Pero en el cierre Trebolense prevaleció y se lo llevó por 61 a 59. Saca ventaja de 2 el Celeste de cara al partido de vuelta que se va a jugar el próximo viernes 30. 19 puntos para Lautaro Cabrera, 13 para Alan de la Rúa, 11 para Juan II Galán. Los principales goleadores del Celeste en la noche del pasado martes cuando se jugó este partido. Por el lado de María Juana Facundo Pautazo 15, 12 para Guido Moto, 11 para Pedro Porchieto. Los goleadores del equipo visitante que ahora deberá en su casa ganar por 3 para meterse en la gran final. El otro compromiso se jugó en la cabecera departamental. Le agradecemos a Pablo Balazone por las imágenes de lo que pasó en Sastre también el martes por la noche. En donde el local, la academia, lo peleó. Batalló hasta el final pero fue victoria visitante por 83 a 81 también. Muy pareja la historia para, en favor en este caso, de Santa Paula. Un partido que comenzó muy igualado, un primer cuarto 23 a 23. Y en el descanso se fue con ventaja por 2. Santa Paula que la estiró a 3 en el cierre del tercer cuarto. Que intentó achicar Atlético Sastre en donde ganó el último cuarto por 1. Pero no le alcanzó para llevarse la victoria. De hecho, partido que a muy poquito del final, a dos minutos del final, estaba empatado en 79. Incluso con Atlético Sastre en ventaja en algún momento de este último cuarto. No pudo cerrarlo y se lo termina llevando la visita por 83 a 81. Goleadores en Atlético Sastre. 20 puntos para Fernando Funes. 17 para Walter Lescano. 15 para Ignacio Ferrari. En el equipo visitante, 19 puntos para Jerónimo Díaz Müller. 18 para Nicolás Solari. 14 para Luciano Melastro y Lautaro De Luchi. Buena victoria de Santa Paula que ahora como local también la próxima semana buscará cerrar su pase a la final. Nuevamente el equipo galvense. Victoria de 2 o por 2 para Trebolense y Santa Paula que sacaron distancias en las primeras semifinales. No pudo cerrar su pase a la final. Y de esta manera cerramos este primer bloque. Bloque cargado de básquet. A la vuelta tenemos show de goles, lo que ha dejado la fecha 13 y hablamos de la 14 que comienza en un rato nada más con dos partidos. Tendremos también la información de volei y el torneo Chani Uvaso que se llevó a cabo en la ciudad del Trebol con imágenes. Además de fútbol femenino y la actualidad con Rodrigo Ruiz desde Unión Los Cardos. Mucho más que tendremos sobre el cierre con el precamp, con fútbol infantil, con muchos títulos más que nos quedan de la región. También para compartir hasta las 22 horas en este viernes, día especial para uno en deportes.